Está con nosotros la Armada, muy buenos días, está aquí presente Francisco Porra, segundo comandante del distrito. Muy buenos días, comandante. Bueno, muy buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dan de venir acá a mostrar nuestros procesos y a conocer, a conocer mucho también, darle a conocer a estos muchachos de esta región tan importante que es la zona de Norte de Santander, Cúcuta. Así es. Y Carlos Quesada, jefe de procesos de incorporación. Muy buenos días. Muy buenos días para usted, para su equipo de trabajo. Un saludo muy especial de parte del señor comandante del distrito y los funcionarios del mismo. Bueno, nuestra Armada siempre sirviendo a nuestro país y hoy nos vienen a hablar de cómo hacer si usted, amigo, televidente, joven, quiere pertenecer a esta institución tan importante y prestigiosa. Así que hablemos enseguida, mi comandante, cómo y qué hay que hacer para pertenecer a nuestra Armada. Bueno, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta que la Armada Nacional, pues, como gran institución, está requiriendo de personal. Un personal calificado, un personal, pues, profesional. También tenemos diferentes procesos. Tenemos los procesos de Infantes de Marina Regular e Infantes de Marina Bachilleres. En ese orden de ideas, para el personal profesional hasta los 28 años de las diferentes carreras que tenemos. Ahora mismo los procesos están cerrados, pero en octubre, en octubre están abiertos otra vez para aquellos muchachos que son profesionales y hasta los 28 años quieran pertenecer a la Armada Nacional. Ahí están las puertas abiertas. Estamos ubicados en el Distrito de Incorporación Naval número 9 de Cúcuta. Estamos ubicados en la Avenida 0, número 538, Barrio Lleras. También se pueden comunicar a los teléfonos 310-602-0290. Acá con mi compañero, el sargento viceprimero, Carlos Quesada, entonces les va a ampliar la información. Carlos Quesada, jefe de procesos de incorporación, es la persona encargada para que precisamente usted obtenga toda esa información, querido amigo. ¿Cuáles son esos requisitos fundamentales para aquellas personas que quizás quieran pertenecer a nuestra Armada Nacional? Navega nuestro orgullo. Bueno, como ya lo dijo mi primero, las inscripciones para oficial, suboficial de la Armada Nacional están abiertas a partir de la segunda quincena del mes de octubre. En ese orden de ideas, pues en el momento tenemos las inscripciones abiertas para el servicio militar. ¿Cuáles son los requisitos para el servicio militar? Es decir, aquel joven que desee ingresar como infante de Marina debe cumplir 18 años, debe tener los 18 años, no ser casado, no tener hijos, no ser hijo único y no estar en calidad de desplazado. Esos son unos prerequisitos necesarios para la inscripción. Además de eso, a manera de información, el día 28 de agosto de este año, estamos aproximadamente unos 15 días de los exámenes de incorporación donde el joven asiste al distrito en la avenida 0 número 5 raya 38 y se efectúan los exámenes médicos, psicológicos, odontológicos, para que así salga acto al servicio militar. Bueno, ¿cómo es esa manera o cómo se prepara un oficial de la Armada? Bueno, la Escuela de Oficiales de la Armada está en Cartagena, entonces allá los oficiales de la Armada tienen una preparación, esa preparación dura cuatro años. Ellos inician, pues como todo eso, es un proceso, es un trabajo arduo, teniendo en cuenta que la Marina, la Armada Nacional, pues es una de las mejores, de las mejores armas que tiene, digamos, lo que es la Fuerza Armada como tal. Ese muchacho llega allá e inicia un proceso. ¿A Cartagena? Sí, señor, a Cartagena. Inicia un proceso en el cual es, digamos, inicia un entrenamiento, un entrenamiento que es progresivo. Ese entrenamiento progresivo lo va a llevar a ser un oficial, bien sea de Infantería Marina o oficial naval. Entonces, él ya a los cuatro años ya adquiere el grado de subteniente o teniente de corbeta. ¿Dónde ofrecen los servicios exactamente? Bueno, ya hablamos de Cartagena, pero solamente allá. Si una persona, si un cucuteño quiere prestar el servicio, ¿a dónde lo trasladan para esa preparación? ¿En Cartagena o hay otros lugares? Bueno, las escuelas de formación para oficiales están ubicadas en Cartagena e Indias. Para el personal de suboficiales, navales se encuentra en la ciudad de Barranquilla y los suboficiales de Infantería Marina en el municipio de Coveña, Sucre. De todos modos, para la preparación de un joven que ingrese al servicio militar en la Infantería Marina, las instalaciones están ubicadas en Coveñas, en la base de entrenamiento de Infantería Marina. Perfecto. Está con nosotros a esta hora aquí en el café de la mañana, señoras y señores. La Armada Nacional, quien tiene las inscripciones abiertas a partir desde el mes de octubre. Si usted quiere participar, lo puede hacer. Además, ya enseguida vamos a preguntarles a ellos si usted, amiga televidente, quiere pertenecer, ¿qué hay que hacer para las mujeres? Porque a Vanessa también le gustaría pertenecer, pero si a usted le interesa, más adelante, después de esta cortinilla institucional, nos van a responder nuestros invitados, ¿qué hay que hacer para aquellas mujeres? ¿Para las mujeres? ¿Qué hay para las mujeres? ¿Sí hay oportunidad para ellas? Claro que sí. Claro que sí. Para las mujeres hay un abanico de oportunidades en la Armada Nacional. Tenemos para las mujeres que son bachilleres, pueden ingresar a hacer curso de oficial. Ingresar a hacer curso de oficial, apenas terminen su bachillerato, pues aplican. Y también aquellas mujeres que son profesionales, que tienen un pregrado o una especialización hasta los 28 años. También están para aquellas mujeres que son tecnólogas. Entonces, esas mujeres pueden ingresar como suboficiales a la Armada Nacional. Entonces, ellas van a la escuela de Barranquilla. Allá se preparan. Las oficiales, pues, a la escuela de Cartagena. Cartagena. ¿Le gustaría Cartagena? Bueno. Cartagena, que es hermosa. Igualmente Barranquilla también. Dos ciudades de la costa. Continúe, mi comandante. Comandante, ¿qué podemos decirles también a los jóvenes para que entonces consigan toda esa información y se puedan inscribir? ¿Dónde podemos buscar todos esos detalles, toda esa información, todos los requisitos para poder pertenecer? ¿Dónde conseguimos eso? ¿Redes sociales, teléfonos? Al inicio usted lo estaba diciendo, pero entonces, de nuevo hagamos esa recomendación y entreguemos todos los datos. La información para todas las modalidades oficial, suboficial y el servicio militar. Podemos entrar por el buscador de Google, normal, Incorporaciones Armadas Nacional, o la página www.astemarino.1000.co. Ahí encuentran las modalidades de oficial, suboficial, servicio militar. Inclusive el joven que desee hacerlo de manera virtual puede hacer la inscripción para el servicio militar. Porque ya la plataforma para las diferentes escuelas de formación oficial y suboficial, pues también corresponden a este método que es virtual. Y qué rico prestar el servicio a nuestra institución, a nuestro país, sirviéndole también y conociendo el mundo entero. Porque hay operaciones internacionales a través de la Armada y se conocen otros países, comandante. Claro que sí, claro que sí. Los muchachos allá en la escuela de Cartagena, ellos hacen un crucero. Y entonces allá van a diferentes partes del mundo. Durante esos cuatro años que están en la escuela, hacen un crucero, van a diferentes partes del mundo. Eso se programa ya con el señor comandante de la Armada y el director de la escuela, pues para llegar hasta ese proceso. Perfecto. Aquí está la invitación entonces para pertenecer a la Armada, la Fuerza del Futuro, podemos decir, la Fuerza del Futuro. La mejor institución militar de nuestro país, Armada Nacional. Nuevamente a los jóvenes, 18, 23 años, están las inscripciones abiertas para prestar el servicio militar en nuestra gloriosa infantería marina hasta el día 28. Ese mismo día, el que no alcanza a inscribirse, el día de los exámenes también puede hacerlo y de una vez asiste al distrito. Armada Nacional, un mar de oportunidades. Un mar de oportunidades. Comandante, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo siempre quise pertenecer también cuando vivía en Santa Marta a la Armada Nacional y cuando llegaba el buque de Gloria a nuestro puerto de la bahía más hermosa de América Latina, pues quedaba encantado, anodado con tanta belleza y todo el trabajo que se realiza ahí, nuestro buque de Gloria. ¿Por dónde se encuentra en estos momentos ese buque, comandante? Bueno, por ahora ese buque lo tenemos ahí en Cartagena, por ahora está en Cartagena y está ahí pues esperando que llegue su hora de viajar, como siempre, viajar por el mundo. Con todos estos muchachos que están a punto ya, con estos cadetes que están a punto ya de salir a navegar, a conocer el mundo, que lo más hermoso que hay, pues es el mar. Así es, la invitación, señoras y señores, muchísimas gracias a nuestra Fuerza Armada que hace la invitación tanto para jóvenes como para mujeres también que quieran hacer parte de ella.